La voz de los protagonistas, en contextos. Gustavo Concheras es director de ingresos del ayuntamiento de Gómez Palacio, nos acompaña esta mañana. Gustavo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirle. Y bueno, pues para compartir con el auditorio la información sobre la captación de impuestos en este inicio de año y los descuentos en el pago de predial para los ciudadanos gómez palatinos. Sí, así es, pues como año con año y ahora por instrucción de nuestra señora presidenta, hemos tenido para para bien informar que en el mes de enero, en el pago del impuesto predial, hay un veinte por ciento de descuento en dicho impuesto, en el mes de febrero del quince por ciento, el mes de marzo, el diez por ciento, y se ediciona el mes de abril con un cinco por ciento. Años anteriores siempre se ha iniciado de un quince por ciento a un cinco y se agregó un mes más, que es el mes de abril. Excelente, ahora, ¿cómo arrancó el año en materia de ingresos en el ayuntamiento, la respuesta por parte de los gómez palatinos para pagar su predial? Definitivamente muy buena, como el año pasado también, la señora presidenta generó una confianza en el ciudadano gómez palatino, hemos tenido las cajas llenas, como lo vulgarmente se dice, en ese sentido, ha estado acudiendo la gente a a pagar sus impuestos, tenemos en promedio tres mil a tres mil quinientas personas diarias que se están atendiendo en las cajas solamente de presidencia, de ahí de de la avenida Madero, y realmente ha sido una respuesta favorable de parte del ciudadano, están acudiendo, están pagando sus impuestos, y pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa y aclaración que que puedan tener, estamos para servirles. ¿Cuál es el la el promedio de ingresos que se espera, o más bien el presupuesto de la ley de ingresos? ¿Cuánto se pretende captar en este año en Gómez Palacio? Bueno, la ley de ingresos que se presentó en el congreso por el mes de octubre y se aprobó en el en el mes pasado de diciembre, por el impuesto predial, pretendemos recaudar sesenta y dos millones de pesos, por ese concepto. Eso es únicamente en impuesto predial. Así es. El el total de ingresos que va a tener el ayuntamiento, ¿Cuánto sería? Asciende a mil trescientos sesenta y dos millones de pesos, es el presupuesto que tenemos proyectado recaudar por todos los conceptos en el ejercicio de dos mil dieciocho. Ahora, esto en cuanto a la totalidad de los ingresos, de ellos, ¿Cuánto sería de ingresos propios? Alrededor de dos cientos sesenta millones de pesos de ingresos propios, y el resto, pues, viene siendo aportaciones y participaciones estatales y federales. Es lo que hoy lleva, más o menos. Estos doscientos sesenta millones de ingresos propios, obviamente, el impuesto predial es el mayor recurso. ¿Cuánto corresponde a predial? Es decir, bueno, ya decía, doce, sesenta y dos millones de pesos. Estaríamos hablando de aproximadamente el cuarenta por ciento. Así es. Ajá. ¿Y qué otro tipo de ingresos propios? Aparte del predial, está también el impuesto de traslado de dominio, de adquisición de inmuebles. Sí, que es muy importante también, este, está lo que viene siendo refrendo de alcoholes, está lo que viene siendo multas municipales, que también son importantes, y pues cualquier impuesto derecho que que el municipio pueda pueda cobrar, ¿Verdad? Lo importante definitivamente es el impuesto predial, es el ingreso propio de mayor recaudación, como bien lo lo comenta el licenciado, es alrededor del cuarenta, cuarenta y cinco por ciento, y lo demás viene ser traslado de dominio, multas municipales, referendo de alcoholes, este, licencia de funcionamiento, y las multas municipales, como lo habíamos comentado anteriormente. Bien, ahora, de estos, de estos recursos propios, es decir, de lo que es el impuesto predial, ¿Qué está pagando el ciudadano en este impuesto predial? Digo, porque anteriormente, el predial incluía derecho de alumbrado, derecho de limpieza, pavimento, varios, varios aspectos, ¿Qué incluye en el caso del predial de Gómez Palacio? Solamente el impuesto predial, este, ya los demás impuestos se manejan de una manera diferente. Como derechos. Así es. Por ejemplo, por citar un ejemplo, en lo que viene siendo recolección de basura, solamente en el municipio de Gómez Palacio se le cobra al comerciante, el que tiene un comercio, al casa habitación, no tiene costo alguno. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí es caso distinto aquí del del estado de Coahuila, en Gómez Palacio no se cobra ese 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 importe, pero en cuanto al pago ahorita del impuesto predial, exclusivamente es eso, el impuesto predial, por tener un bien inmueble, sea terreno, sea casa habitación, o sea, un bien inmueble en general. ¿De derecho de alumbrado público? Este, sí, no, tenemos un convenio con Comisión Federal de Electricidad, donde ellos lo cobran directamente en el recibo, y ya tenemos un convenio con ellos, que al final de cuentas, pues, se hacen las cuentas, y, y se regrese el dinero al municipio. ¿Qué porcentaje representa del pago del recibo de luz lo que se paga de alumbrado público? Pues depende del 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 importe, ¿Verdad? De de consumo de cada contribuyente, pero realmente es 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 poco realmente lo que lo que le afecta al ciudadano en el recibo del pago de luz. De hecho, lo pueden ver, ¿Verdad? Es el famoso DAP que le comentamos. Sí, claro. Pero anteriormente había, bueno, en el caso de Torreón hay una fórmula así medio medio compleja para poder determinar cuánto se paga. A final de cuentas se dice, bueno, no se van a pagar más de setenta pesos mensuales, más la inflación que se vaya acumulando. Anteriormente se pagaba un tres por ciento sobre el derecho, es decir, sobre el costo total de del recibo. En el caso de Gómez Palacio, ¿Cuál es la fórmula? Es el tres por ciento. Tres por ciento. Sí, así es, de la misma manera, dependiendo obviamente del consumo, viene siendo el importe de impuesto a pagar. Repito, hay un convenio, no se paga directamente en las cajas de la tesorería municipal, ni mucho menos, se paga directamente en el recibo de de la luz, de condición, y hay un convenio con ellos para poder repatriar ese ese dinero que se tiene. ¿Hay pagos sobre derecho de recolección de basura? Para lo que viene siendo comercio, sí. Nada más. Nada más. Exclusivamente para comercio. Así escasa habitación, no se les cobra nada. Perfecto. En absoluto. Muy bien, ahora, ¿Cuál es la proyección que se tiene en cuanto a un incremento de los ingresos en dos mil dieciocho con relación a dos mil diecisiete? Fue del doce por ciento, este básicamente fue por eficiencia en los recursos de recaudación, y el cinco por ciento que se manejó de inflación. O sea, realmente no hubo un hubo impuestos nuevos, no hubo cuotas incrementar, simplemente lo que es la inflación, y como uno. ¿Cuándo fue? El cinco por ciento, la inflación. El cinco por ciento. Le aplicamos el cinco por ciento. Por ahí, este es un poquito más la inflación, pero se se tomó la decisión, como apoyo a la ciudadanía de nuestra señora presidenta, de aplicar solamente el cinco por ciento, y algunos rubros que se pudo eficientar la recaudación, pues, obviamente incrementó el importe para dos mil dieciocho. Bien, estamos hablando entonces que son doscientos sesenta millones de pesos de ingresos propios. Correcto. Esto representa que son mil ciento dos millones de pesos de diversas participaciones federales. Es correcto. Estatales. Sí, sí. ¿Cuál es el flujo de entrega de esas participaciones por parte del gobierno del estado al al municipio de Gómez Palacio? Pues depende del programa, porque son programas, son este recursos etiquetados. Sí. Hay diferencias funciones, pero en promedio vamos a mencionarlo así, es cada mes se está generando ese ese recurso, y obviamente sí están etiquetados definitivamente para obra pública y cubrir las necesidades del Gómez Palatino. María Luisa González H.M., la alcaldesa de Lerdo, pues, se deploraba el hecho de que hubo una reducción de las participaciones a finales del año pasado que afectó a los ingresos del ayuntamiento lerdense. ¿Cuál fue la situación en el caso de Gómez Palacio? Bueno, definitivamente cuando hay una disminución de los recursos que ya están presupuestados, pues, afecta, ¿Verdad? En el caso de Gómez Palacio, y gracias a la transparencia y el buen manejo de las finanzas, pudimos salir adelante aún con ese ese deterioro de nuestras finanzas, que como todo, pues, afecta definitivamente. Más sin embargo, no al grado de quedarnos, este, sin algunos pagos importantes que tiene que hacer el municipio de fin de año. Sí afecta, pero sin embargo, las la nos estamos preparados para ello por los recursos propios que se han estado recaudando en el municipio. Muy bien, la invitación a los Gómez Palatinos para que acudan a pagar sus obligaciones. Así es, estamos a sus órdenes, me repito mi nombre, contor público Gustavo Contreras Sánchez, director de ingresos del municipio, estamos para Servile en un horario de ocho a cuatro de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado de nueve de la mañana a una de la tarde, estamos ahí, este, para lo que se les ofrezca, cualquier duda, cualquier comentario, tenemos abiertas las cajas de de la avenida Madero, ahí de presidencia municipal, en Catastro, en oficina de gobierno, y lo que viene siendo en parquímetros y por independencia entre Madero y Allende. César Valdés pregunta, ¿Puedo pagar mi predial a través de internet? Sí, así es, hay que entrar a la página, hay un código de barras, con ese código de barras se puede anexar el el comprobante, y en ese momento se hace una transferencia electrónica. Muy bien, Gustavo Contreras, director de ingresos del ayuntamiento de Gómez Palacio, nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contexto. Muchas gracias.